Y bueno, hola a todos, estamos en la parte número 4 de MLAI Y bueno, vamos a continuar Esperen Ahí está A ver, entonces podremos bajar por aquí Wow A ver Hay algo aquí A ver, esto me sube vida No, analgésicos Inhalador Botella de agua El vino me sube vida Uy, ahí estuvo Bastante cerca No, 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 no No, no, no Lo dejo Aquí Tengo que seguir, para acá arriba Si Sí Si se puede Vamos a atacar Aléjate R1, 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 R1 Tercero muerte rápido Vamos a ver que tenemos para coronos Un analgésico Y vino Ok, aquí está A ver Vamos a checar Vamos a ver A ver Hay algo Ojalá sea vida Un reintento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver R1, 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 R1 Ok Tuve que hacerlo No quedará adentro Aunque no me gusta mucho hacer enfrentamientos A ver Hay tipos duros y tipos de luchos Acaba primero con los duros Donde se realiza Mira Ok Lo siento No las voy a dejar ir Está lleno de personas en este lugar Crate es muy alto Que rellena el generador Ok, aquí es el tubo, no sé cómo no lo vi ¿Qué pasa? Que rellena el inicio de los niños ¿Verdad? 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 No, 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 no. Ok, ya sé que tengo que hacer No, no, sube No, es que no entiendo cómo bajar Ahí está No, 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 no Y ahora sí Entonces con tus vidas nos tenemos un vidas apenas Por aquí Ok, ok No, 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 no No, 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 no No muy útiles los analgésicos Pero de algo ayudan A ver entonces Ahí es el otro video A ver Ok, entonces creo que va a haber un enfrentamiento Porque me dijo que Había tipos débiles Y duros A ver entonces Por aquí ¿Qué? 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 A ver Ya acabé aquí A ver entonces De alguna forma ¿Qué tal es para acá? Ok, entonces aquí voy a aclarar Voy a ver ¿Qué puedo comer? No Ok, entonces ahí está la caja No, mala idea No, mala idea No, mala idea Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ok, entonces ahí está la caja A ver entonces Aquí Aquí hay un tubo Aquí hay un tubo Pero bueno, le vamos a parar aquí Bueno, muchas gracias por ver Bueno, muchas gracias por ver esta parte Ya hay mala idea Espero les haya gustado Y si fue Ay, ya me puse ronco Y si fue así Denle like O comenten que les parece Y bueno, ya saben Nos vemos en el próximo video Bye